La depresión es demasiado pasado, la ansiedad es demasiado futuro, el estrés es demasiado presente, equilibra tus pensamientos y equilibra tu vida, te lo dice tu amigo Bill Bullet Pro. Muy bien mi gente, que más, como estamos, bienvenidos nuevamente a Bill Bullet Pro. Vean, dos dispositivos diferentes con un solo número de Whatsapp, con una sola tarjeta SIM y podrás tener el mismo número, los mismos chats en los dispositivos al mismo tiempo. Esta función ya se podía hacer con ciertos trucos, sin embargo, no había llegado desde la aplicación oficial. Hoy vamos a trabajar directamente con la aplicación oficial, está para iOS, está para Android. Quiero que te quedes hasta el final porque es importante que sepas algunas cosas que te voy a mencionar porque si no lo haces no te va a funcionar. En este caso, vamos a utilizar este dispositivo como dispositivo principal y este como dispositivo secundario. En teoría, esta función está desarrollada para que el segundo dispositivo, que es este, sea una tablet. Entonces vas a tener alguna dificultad para que te funcione directamente si no haces lo que te voy a mencionar a continuación. Ve y actualiza tu aplicación que seguramente te funcionará, es lo primero que debes hacer. Ok, entonces, el dispositivo número uno, este que está aquí, es el dispositivo principal. Vamos a llamar al dispositivo número dos como dispositivo secundario. Queremos tener este WhatsApp con todos nuestros chats, con todos nuestros usuarios, en este dispositivo que es el número dos. Entonces vamos a abrir el WhatsApp aquí. Y quiero que veas algo. Cuando abrimos nos aparece esto y vamos a dar en aceptar y continuar. Pero te va a aparecer esto generalmente, por lo que ya te había comentado. Si das en los tres puntos, es posible que te aparezca vincular un dispositivo. Entonces podrás hacer la función desde aquí. Lo ideal es que te aparezca un código QR en esta área, pero no te aparece porque, ya te había comentado, esta función está desarrollada por un segundo dispositivo, pero ese dispositivo debe ser una tablet que tiene dimensiones muy diferentes. Entonces el primer paso a hacer es lo siguiente. Vamos a salir de aquí, vamos a ir al área de ajustes de tu dispositivo, la ruedita de entrada que generalmente está en la parte derecha. Algunas veces está más abajo, otras veces está por acá. Estoy en un Samsung en este caso para ejemplificar, pero realmente todo el procedimiento que vamos a ver se puede hacer en diferentes dispositivos. En un Huawei, en un Xiaomi, etc. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar y vamos a ir a donde dice acerca del teléfono. Vamos a ir donde dice información de software. Y vamos a dar donde dice número de compilación. Aquí vamos a dar clic seis veces o siete veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hasta que te aparezca ya eres un desarrollador o está habilitado el modo desarrollador. Esto que estamos haciendo, si estás en un dispositivo que no sea un Samsung, un Huawei, por ejemplo, te recomiendo. Si no sabes cómo habilitar esto, te recomiendo que busques en YouTube tutoriales. Siempre escribes cómo habilitar el modo desarrollador en un Huawei y das el nombre específico. Vamos a dar para atrás. Vamos a dar para atrás. Y te va a aparecer esta área que está aquí, opciones de desarrollador. En este caso vamos a bajar y vamos a buscar un área que aparece por aquí. A ver si está por aquí o ya me pasé. Aquí está. Es esta que está por acá. Dice ancho mínimo. Esto lo vas a encontrar en cualquier dispositivo. Saca un screenshot o anota este dato en algún lugar porque nos va a servir después para restablecer el sistema porque no se va a quedar así. Una vez hagas tu screenshot, vas a dar clic sobre el área y te va a aparecer esto que está aquí. Dice 411. Si no lo veías bien, al principio dice 411. Lo que yo te recomiendo realmente es que manejes algunas medidas. En este caso yo te recomiendo que pongamos 600. Que es un dato estándar para una tablet, pero toma en cuenta que hay diferentes medidas. Si no te funciona esto, prueba con 720 o con 800. Una vez digitado el número que es 600, que yo lo he hecho en varios dispositivos y generalmente no funciona. Pero en uno no me funcionó. Por eso te digo que pruebes con otras opciones porque es posible que no te funcione. Y entonces vamos a probar con otros números. Vamos a ver en aceptar. Y como verás, la letra cambió el tamaño básicamente porque se ajustó. Entonces vamos a regresar y vamos a cerrar Whatsapp. Nuevamente el sistema está reaccionando y se está adaptando, así que se movió. Vamos a abrir nuevamente Whatsapp. Y lo vamos a encontrar un poquito diferente. Vamos a dar en aceptar y continuar. Y como verás, ahora sí te aparece el código QR. Una vez que tengas el código aquí habilitado, corresponde ir al dispositivo principal, que es este. Vamos a ir a los tres puntos en la parte superior derecha. Vamos a dar clic allí. Vamos a ir donde dice dispositivos vinculados. Y vamos a ver donde dice vincular un dispositivo. Aquí automáticamente se abre la cámara porque ya le di permisos. Si tú ya le has dado permisos, pues te va a abrir automáticamente. Entonces básicamente hay que superponer el dispositivo principal al dispositivo secundario, que es este, para escanear el código QR. Entonces vas a levantar este dispositivo y lo vas a poner sobre el dispositivo para que escanee el código QR que está por aquí. Ahí está. Realmente es muy rápido. Como verás, en el segundo dispositivo se está habilitando todo el Whatsapp del primer dispositivo. Entonces te aparece la vinculación. Aquí vamos a regresar y aquí están sus chats y aquí están los chats. Ahora, va a variar un poco con respecto al tamaño de la letra porque recuérdate que modificamos los pixeles. Entonces, ¿qué corresponde ahora? Vamos a modificar los pixeles. Vamos a ir a ajustes. Vamos a ir a opciones de desarrollador, que ya lo habíamos activado. Y vamos a bajar hasta encontrar el área de anchura que está por aquí. A ver, ya me pasé. Aquí está. Vamos a dar clic sobre el área y vamos a modificar esto que está por aquí. Simplemente recuérdate de los pixeles que tenías originalmente. Te dije que sacaras un screenshot o que lo anotaras. Si no te recuerdas, vas a tener un problema porque vas a estar buscando. En este caso, para este dispositivo, es de 411. Y yo voy a dar en aceptar. En este momento va a cambiar, pero básicamente se va a modificar todo el sistema. Este caso ya regresó. Te tengo un poco pixelado esto porque, bueno, tengo aquí contactos privados, mensajes privados y bueno, no corresponde. Pero básicamente, este dispositivo que está aquí, que es el segundo, tiene absolutamente todo lo que tiene el primer dispositivo. Aquí está, como puedes ver, están todos los contactos. Y no hay ningún problema. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios que con gusto te voy a responder. Si es la primera vez que te encuentras con este canal, te invito a que te suscribas. Si te gustó lo que acabas de ver, pues un like. Te agradecería mucho y nos vemos muy pronto. Chao.